Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Erving Sun y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un Libro vamos a hablar de Das Parfum, el perfume, de Patrick Sushkin. Comenzamos. La historia de Jean-Baptiste Grenouillet Ubicada en la Francia del siglo XVIII, esta novela de Patrick Sushkin nos narra la historia de Jean-Baptiste Grenouillet, dotado por la naturaleza de un sentido sobrenatural del olfato y de absoluta falta de olor propio. Su estilo narrativo se distingue por el énfasis que se pone en el olfato y el hecho de que cada escena se narra como percibida por la nariz de Grenouillet, con toda la riqueza y complejidad de los detalles olfativos. Sushkin traza así una elaborada y bella descripción de los olores y de los objetos cotidianos, como la inmensa variedad de aromas emitidos por la madera y de la forma como trabaja con el olfato la perfumería francesa del siglo XVIII. Lo que podría haber sido solo un simple artificio literario se libra de ser tal por su atención a la psicología de estos personajes que son tan complejos. Auténtico psicópata Jean-Baptiste está convencido de que su agudeza olfativa lo sitúa por encima del común de todos los mortales. Concibe una fantasía en la que se ve a sí mismo como un gobernante caprichoso que imparte a las masas las fragancias más delicadas antes de buscar su propia gratificación. Pero, en un mundo construido a base de olores, a Jean-Baptiste le obsesiona su propia falta de olor, puesto que esto lo convierte en un ser insignificante, capaz de discernir la sustancia de todo, pero falto de identidad propia. Se embarca así en un proyecto criminal de apropiarse de los olores humanos más codiciables, los de las mujeres muy jóvenes, estas mujeres que apenas, como les dicen, que están en flor, pero incluso el exquisito aroma de estas, estas mujeres, solo les sirve para enmascarar su propia ausencia de olor y su consiguiente insignificancia en un universo que tiende a ser muy fragante. Si ya leíste el perfume, una obra conocida por muchos de los lectores que se embarcan a iniciar, o también hay una película, un largometraje que se hizo, no recuerdo el año, pero bueno, en esta, en esta novela, la primera edición, si no me equivoco, es de 1985. Este autor es alemán, todavía vive, en mi, nació él en 1949 y para el 85, imagínense, publicó esta novela. Si ya leíste esta novela, me gustaría mucho que te, que nos dejaras tus impresiones, si viste la película, que también está muy bien montada, muy bien hecha, muy bien producida. Me gustaría mucho saber cuáles son tus pasajes favoritos y, pues nada, les mando un abrazo muy, muy caluroso a los lunares que nos escuchan en Alemania. Estos que están muy atentos a lo que hemos estado haciendo también, porque es una comunidad muy grande donde nos están escuchando allá en Alemania. A todos ellos un gran abrazo, espero que se encuentren muy bien. Les agradezco mucho, mucho, mucho también el hecho de su cooperación para que este canal siga creciendo y tenga esa motivación económica también, porque no solamente dicen que, que de pan vive el hombre, sino también de reconocimiento y una situación social en la cual uno se pueda sentir cómodo sabiendo que hay gente del otro lado. Bueno, en este caso, escuchándonos. A todos ellos un gran abrazo y, pues nada, yo soy Erwin Azul, esto es Trónica Lonares y nos escuchamos, nos escuchamos el día de mañana.